PASARNOS LO BIEN Pasarnoslo bien, eso es lo primero, y luego conocer gente, que de otra manera sería muy difícil conocerla, porque compartimos gustos, aficiones, podemos poner a los profesionales y aficionados en contacto, y luego sobre todo surgen proyectos como por ejemplo hacer un globo sonda, o quizás algún proyecto de conexiones remotas, o de ponernos al fin y al cabo entre nosotros en contacto y hacer proyectos de cara al futuro de la astronomía. Destacar de Campus Party sobre todo el talento que hay aquí metido, las ganas que hay de aprender y las ganas que hay de mostrar cada uno los conocimientos, lo que sabe hacer. Hay veces que uno no se atreve a decir qué es lo que podría hacer, y aquí este es el sitio donde uno realmente sale del armario y descubre lo que puede aportar al resto de la gente. Pues la NIA de Space Show ha sido un proyecto de aficionados de robótica y de astronomía, que nos hemos juntado para intentar hacer un proyecto de ciencia que nos gustase a los dos. La idea sobre todo era disfrutar y aprender cosas nuevas, y bueno desde el nivel técnico pues también hacer medidas de sensores, presión, temperatura y demás, y sacar imágenes bonitas también del espacio. Pues nos encantaría hacerlo, pero primero necesitaríamos a alguien que nos preste un cohete, y si alguien nos presta un cohete yo creo que nos comprometeríamos a intentar hacer un satélite. ¡Gracias!